Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. La actividad física es fundamental para tener una buena salud y mejorar nuestro estilo de vida, a través de los múltiples beneficios que el entrenador físico Alejandro Sarmiento nos comparte. Primeramente, vamos a tener en cuenta las mejoras de las capacidades condicionales, todo lo que es la parte de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, eso partiendo desde ahí. Hablándolo físicamente, se aumentan los niveles de resistencia corporal, por ende, el sistema cardiovascular va a funcionar de una manera más eficiente. Todo lo que son sistemas endocrinos, sistemas digestivos se van a equilibrar. Va a haber un principio, lo que nosotros conocemos como un principio de homeóstasis en todas las funciones corporales. En el caso de las enfermedades mentales, partimos primero con el tema de que se presenta una disminución del estrés, ya que al momento de hacer actividad física, el cuerpo empieza a liberar grandes cantidades de endorfinas, reduce los niveles de cortisol y lo que hablábamos anteriormente, la parte del sistema hormonal se empieza a equilibrar. Otro factor que genera beneficio es esa sensación de bienestar que le brinda a la persona, pues en caso de los usuarios o las personas que realizan actividad física, que empiezan a tener beneficios estéticos, también les va a generar un sentido de autoestima, un aumento de la autoestima. Además, ejercitar nuestro cuerpo de manera regular ayuda a evitar o controlar enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. Partamos principalmente con los niveles, se disminuyen los niveles de obesidad. La obesidad es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que generan mayor cantidad de riesgo en las personas, porque viene asociado con otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles como problemas de azúcar, como estrés, todo lo que es la parte de estrés metabólico, de los problemas de azúcar, la que más se presenta es la diabetes mellitus tipo 2. Al realizar actividad física es importante tener en cuenta que se van a habilitar otras vías metabólicas. Si usted desea iniciar actividad física, es necesario que tenga en cuenta las recomendaciones que entregan los expertos. Para las personas que quieren ingresar y realizar actividad física, debemos tener dos factores muy importantes. Primero, tenemos que medirnos. Todo proceso es paulatino. Tiene que empezar de menos a más. Segundo, tener en cuenta, dejar los afanes. Hay muchas personas que quieren llegar y obtener resultados de un día para otro. No, seamos conscientes que eso es un proceso y que poco a poco se van obteniendo muchos objetivos. Al momento de iniciar a ejercitarnos, es fundamental contar con el acompañamiento de un profesional de la salud, quien se encargará de asesorar de forma adecuada, teniendo en cuenta las características y condiciones de cada persona. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida.